El Júpiter 8 Es engañoso, el 8 no es 8 milímetros El Júpiter 8 es un 50 milímetros En este caso en particular Es un 50 milímetros F2 Como verán La mayoría de los lentes de telemétrica También son así Es un lente bastante compacto Pero lo que tenemos acá Es una especie de copia Del Cal 6 Sonar 50 milímetros F2 Que venía para la cámara Contax Las viejas Contax de Bayonetta Que se produjo para La copia de la Contax Soviética que era la Kiev Y que luego se fabricó en versión Rosca 39 para las cámaras Sorki y algunas Fed Lo que tenemos acá es relativamente Es una copia de ese Sonar Tenemos acá un lente de 6 elementos En 3 grupos Este lente se produjo de la década del 50 Primero en estas Versiones así de aluminio Como cromadas por así decirlo Con este acabado Y se produjo hasta entrada La década del 90 Que se produjeron luego En versiones con el acabado negro Tenemos acá Como les decía Lente de 6 elementos El diafragma está acá adelante Diafragma sin clics Un diafragma de 9 palas El diafragma se mueve muy bien El problema Que es un poco más acusado En el Industar 50 Es que no tiene stops Y es muy fácil Al querer enfocar A estar tan cerca del enfoque Es muy fácil De que movamos El diafragma Sin darnos cuenta Que es bastante Negativo en esa parte El foco Era relativamente suave En las versiones Que yo tuve Antes tuve varias versiones De este sonar De hecho fue Uno de los lentes Que yo usaba Con cámaras Leica Tiene una Leica Con un lente de estos Que les aseguro Que queda muy bien Estéticamente queda muy bien Y este en particular Tiene el diafragma Tiene el Este no enfoca Porque está el barril Duro el foco Debe tener el helicoide clavado Podemos ver el coating Este en particular No se mueve Está bien clavado el helicoide La calidad de construcción No era genial De estos lentes Se fabricaron muchos Y solían tener problemas Algunos con la grasa Y con el foco Y sobre todo Porque esto Al ser aluminio Al mismo caso Que el Intustar 52 El que es de aluminio Es bastante endeble Bastante susceptible A los golpes Sobre todo La rosca de filtros Es muy común Encontrarlos Con esta rosca dañada Porque esto Realmente es muy fino Y sobresale Sobresale bastante Y es muy finito Es normal De que en algún golpe Esto ya se abolle A pesar de que Este trae Este como verán Ya la tapa La tapa Más de una vez Se sacrificó Tiene single coating No obstante Más allá Es uno de los Este en particular Desde la década Del 60 Del año 64 No tenía el gran coating Y es bastante Susceptible al flare En cuanto A definición ¿Cómo definía Este lente? En F2 No se podían esperar Grandes cosas De este lente Si buscamos Un lente nítido En los bordes Flaquea muchísimo En el centro Está ligeramente Ok Aunque por el tipo De aberración Que tiene Y el glow Tiene un glow Como la mayoría De los sonars Y de los tesars De esa época Tiene un glow Bastante marcado Y que nos da Esa sensación De que es Blando Por así decirlo Luego cerrándolo Empieza a ganar fuerza Y es una buena óptica Pero ¿Cómo rinde? Muy bien El bokeh Es muy agradable Todos los sonars Tienen un bokeh Hermoso Y tienen un poco De ese glow Siempre Que lo hacen Un lente Ideal para retratos Tiene Tiene Ese carácter Ese toque especial Les voy a mostrar Algunas fotos Que tomé Con este en film Para que vean De lo que hablo No con este lente En particular Porque este No puede enfocar No con este Como siempre En los lentes soviéticos Siempre lo digo En todos los videos Depende mucho De la copia Hay copias buenas Y hay copias Que son un limón Este en particular Es medio un limón En cuanto al aspecto Mecánico Ópticamente Suelen estar Bastante bien Si consiguen uno Estoy seguro Que lo van a aprovechar Y es una de las mejores Opciones para tener Un lente luminoso Un 50 F2 Por ejemplo Para uno Para tu cámara telemétrica O tu digital Sin tener que gastar En el caso de film Sin tener que comprarte Al menos Un Leica Un Sumitar Un Sumar Que son lentes Notoriamente más caros Estos lentes Se pueden conseguir A bastante Menos plata Les dejo Un saludo muy grande Los invito a que se suscriban A mi canal Si no están suscriptos A que le den like Y a que compartan Un saludo muy grande Un saludo muy grande Un saludo muy grande